Estamos aquí con Fuego Vivo. ¿Qué estás haciendo, Misa? Algo anda mal. Hey, yo, yo, qué rollo bandera Fuego Vivo MX desde Monterrey. Gente, andamos comprando todo para la dinámica con Fuego Vivo. Aquí mis chavos están viendo La Lucha Libre. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Me dijeron, hey, hey, vamos a ver una película. Yo invito, dijo. Yo invito y... Dijo Misa, hey, cáigale, vamos a salir, vamos a ver una película, yo invito. Qué buen servicio. Qué tesoro has encontrado? Nada, pero normalmente encuentro, me gusta encontrar figuras de Marvel. Pero ahorita no he encontrado nada. No, no encontré nada. ¿Nos vamos a ir mejor al sobre ruedas, Misa? Mejor. Pero no es barato y encuentras todo. Dijo Luf. Te pones Twitch hasta los colzones. Sí, yo ya encuentro. Sí. Neto que en el sobre, puedes encontrar más figuras por dos horas. Ese vato no canta. O sea, Luisillo. El gordillo. No, no compromiso. El gordillo. El gordillo. El gordillo. El gordillo. El gordillo. ¿Qué cuento? 800. Yo tengo ese. Bueno, no es ese. Pero... Es... No. El que yo tengo tiene certificado de autenticidad. Es... ¿Sabes cómo, no? Me regalaron. El mío es el original bato de la película. Sí. De ahí lo sacaste. Dice Andy abajo. Ándale también, güey. Pero lo puse con un Sharpie. Andy. Le puso... Es que me hizo hasta decepcionado. Que prefiero ir un sobre ruedas porque hizo todo más barato y sinfante a lo que quiera. Y lo mismo, pero más barato. Encuentras todo. Aquí no he encontrado una sola chaqueta mezclilla. Allá, sí. Vamos a... Encerranadas. En el siguiente capítulo. Nos vemos. Gracias. Oye, ¿no es si no se ponen de uno? No, aquí no. ¿El molado? No, nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde lo vio? No. 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 ¿Oye, ves cerca? Sí. Sí, estás cerca. Medio hora caminando. No, no. Así como el Luis se va para tu casa. ¿Qué? ¿Corriendo? ¿Cómo te ibas, Luis? ¿Cómo me platicas, Luis? Corriendo porque lo asaltan. ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! Oh, sí se fueron. Estoy diciendo. Me dijo que si no vamos caminando, le dije. ¿Por qué hiciste eso? Agra el fuga. Vamos a pasar por el Sammy. Vamos a trazar ratos de tierra. ¿Vamos a llenar de tierra, va? Esta aventura la tenemos que grabar. ¿Lo hemos inventado? ¿Sí? Sí. ¿Y ese milagro? Oye, estás en Tecate. Pues sí que está aquí en la tierra de la arena. Ay, Dios mío. ¿Y si no estás en Tijuana, vato? Si uno ve Naruto entiende de lo que hablo. Hay una aldea que se llama Aldea de la Arena. Cuidado. Donde es pura arena. Pues se me figura que aquí es ese. No me imagino. Y vamos de regreso, dices. Pero aquí está todo bien caro. Aquí te llevas todo. Sí, sí, lo sabes, sí. Oye, hay otras cosas más baratas. Qué brujoso. Me dice, vámonos. Según ese banco está todo bien caro. Chicos, aquí también, pero... No le cree, oiga. No le cree, oiga. No le cree, está volgando, oiga. Yo no te vuelvo a sacar, Luis. Aquí también, es verdad, está bonito. Está bonito. Este es un problema. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Está con 20, ya le doy $120. Ya le doy $120. Eh, Misa. Ya nos acaba. Ya nos acaba? Por Dios, a ver quién ganó. Pregúntale cómo sabes Es que no sé ni cómo se llama Es que no sé ni cómo se llama 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 Estaba buscando un intenso De esos que tienen puros de mario Como un Atari pues Un retro ¿No sabes? Por este patillo hasta abajo No sé, es que va a salir de aquí Por este patillo te vas derecho hasta abajo Y vas a tragarme un poquito 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 Pero es que era hasta abajo De ahí venimos De ahí venimos De ahí venimos A ver, bueno, venimos ¿Estamos preparados para que te ayude la... Para que te ayude la... Ahora sí, misa, vamos al cine, pues. ¿Eh? ¿Qué? Dijo, ya vimos la película, dijo. Ya vimos la lucha. Ya se acabó. Pregunta, ¿nos vamos a cruzar como todos por la calle o vamos a agarrar el puente? ¿Y en el baño? ¡Rápido! ¿Eh? ¿Por abajo o para arriba? ¿Para dónde vamos? A cruzar el óptimo presa. ¿Por abajo o por abajo? Vamos a cruzar por aquí, donde hay un puente. Eso no se hace, pero misa dijo que por abajo. ¿Qué? ¡Generecimiento! Porque vas a caminar como siete veces más de lo que vas a cruzar en una calle, Sí, pues no tienen, ¿no? No, no sé de qué grabamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡No, no, no, Chita! ¡Chita, Chita, correle! Te mando tus calles para las llaves de la casa. ¡Oh! No me las dieron. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, Chita! ¡No, Chita, no! ¡Cambio! ¡No! ¡No te mando tus calles! ¿No te mando tus calles? Un Iroh! ¡Ha! Ya sabíamos dónde crece la iglesia Un break En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Milagros Arrescamentos Un beso Los prendas Puedes echar sus dioses Eh, dejas a hacer los ruidos Los prendas Que se lo prenda, no que le saque No se lo prenda No paleta, no paleta Eh, despertó Échale Poder Hay poder, poder No perdió Y sin igual poder En Jesús Que murió Pero vamos para acá, la otra Está bien, ahí está bien Mira, en la pantalla se ve que tú lo tienes Está ya, pero parece que está Dale, dale Me toca Las siguientes palabras Espera, espera Gracias Eh, está más cerca Está más cerca el botón Gracias Cristo Gracias Cristo Dale, dale, venga Vamos, dale Bueno, ya están listos los pasteles Así que es hora de comenzar Y la primera palabra Es Salvador La siguiente palabra es Nada más y nada menos que Montaña Montaña ¿Qué está? ¿Lista? Conté, cuéntate 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 Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete ¿Bien? Yo le di la oportunidad a Arturo de desquitarse, yo creo que si la aprovechó que sientes Misa de que era tuya, ya le ganes. Ya estoy acostumbrado a quedarme en segundo, si, confirmo. ¿Y tú Luis, le dices chance o qué onda? Yo sabía que Arturo era un rival complicado y fuerte. Decidiste desde el principio. Sí, confiando en Israely, decepcionándome, pero como siempre, ¿verdad? Eso es. Bueno chicos, algo que le quieran decir a la gente, ya estamos por terminar. Pues no, nada, ¿eh?